Saludamos en esta tarde, en esta convivencia, en Onda Doña Radio, a Madi y a Amelia. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Hola, soy Madi. Oye, Madi, ¿cuántos años tienes? Cuéntame. 21 años, soy de Marruecos. Y Amelia, ¿y tú? ¿Cuántos años tienes y de dónde vienes? Yo tengo 18 y vengo de Rumania. ¿Os conocíais de antes, aquí del pueblo de Almonte? De Vista, somos amigas, salíamos de fiesta, en el instituto también. ¿Qué os ha parecido? Estáis aquí, hoy estamos aquí en la radio, clausurando un taller, un taller de convivencia, un taller de comunicación, un taller de radio. Contadme cómo ha sido la experiencia, cuántos días de duración ha tenido y qué habéis vivido. Madi, cuéntame. Me salió excelente. Me gustaría aprender más cosas, aprender muchísimas cosas en la experiencia con mi profesor y me gustaría hacerlo más y más. ¿Te ha gustado el mundo de la radio? ¿Has conocido el mundo de la radio? No sé si alguna vez te habían entrevistado o no. ¿Una vez? Es el primer día de mi curso, pero bueno, me gustaría más. Bueno, ¿qué habéis aprendido? Contadme algunas de las cosas que habéis entendido, que habéis puesto en práctica. Técnicas de locución, la postura, cómo tenemos que expresarnos, que no hay que tener el aire así apretado. Una postura mala puede intervenir en el modo de hablar, en la locución y nada, divertirnos más que nada, porque siempre te diviertes haciendo cosas nuevas. ¿Cuántas chicas habéis participado en este taller? Pues empezamos siendo 12 y ahora somos 8, 9, 10. Para vosotras, ¿con qué mensaje os quedáis en este taller? A ver, un mensaje, entiendo, de convivencia, pero además, todas estas técnicas entiendo que nos las podemos llevar a lo personal. ¿Qué os podéis llevar, qué nos podéis aportar? Bueno, aprender lo primero y todo el mundo somos iguales, que se escucha uno al otro y nada. ¿Ha supuesto alguna barrera el hecho de que seáis de lugares distintos, el idioma, el hecho de que haya existido distintas nacionalidades en el curso o todo lo contrario? Todo lo contrario, no suene más, porque al ser de diferentes idiomas, pues sabemos, hemos sufrido lo mismo y nada, que todo muy bien. El único mensaje le diríamos a esas mujeres que nos ven y que nunca han hecho un taller de radio, que no han participado o que no conocían Onda Doñana o emisoras municipales de Andalucía en cuanto a esta primera experiencia, un taller de convivencia, un taller de inmigración. ¿Qué le podríamos decir a esas mujeres? Que se animan y que sigan las luchadoras y que no tengan vergüenza. Ha estado muy bien para aplicar, para aplicar. ¿Y en tu caso? En mi caso, pues, bueno, que disfruten, que se animen, que esto puede surgir una vez en la vida y nada, que aprovechar el momento y nada, pasarlo muy bien y aprender cosas nuevas. Buenas tardes, concejala, Pedro, encargado de estos talleres. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo os sentís? Contadme, porque hoy se clausura 10 de trabajo y de un taller que entiendo que en cada municipio tiene que ser distinto. Vamos a hablar de ellos. Pedro, cuéntanos. Bueno, pues, en primer lugar, nada, agradecer al Ayuntamiento de Almonte la participación en esta serie de talleres que estamos dando a lo largo de toda Andalucía. Y, bueno, también a vosotros los compañeros de Onda Doñana y tanto radio como televisión por ayudarnos a impartirlo y a disfrutar con las personas de esta localidad. Esto es un taller que tiene que ver con la sociedad acogida y a la vez son talleres interculturales. Son talleres de radio para mujeres específicos, para mujeres extranjeras, aunque es cierto que hay una cuota siempre de personas de la localidad para que se produzca ese feedback necesario en aspectos de la comunicación fundamental. Entonces, bueno, hemos escogido una serie de localidades a nivel andaluz, en este caso en Huelva, ha sido en Almonte, porque veíamos que había una bolsa poblacional importante de personas extranjeras en esta localidad. Y entonces, como entendemos la comunicación como algo intrínseco a la participación ciudadana, hemos visto que era un buen momento para hacer un taller de radio, de convivencia radiofónica, así le hemos llamado. Y en realidad, bueno, muy bien, porque tanto las personas de la localidad como las propias alumnas están interactuando de manera permanente. Y yo creo que hemos conseguido posibles compañeras de trabajo vuestras, porque creo que el gusanillo ha sido más oruga que el gusanillo y creo que sí, que ha funcionado y les ha encantado la radio. El mundo de la comunicación, que es lo que tiene, que te une, que te une, que une, nos une, aunque estemos en distintos lugares, el poder de la comunicación. Rocío, cuando llega esta iniciativa al monte, el ayuntamiento, ¿en qué piensa? ¿Cuál es la respuesta a esta iniciativa de emisoras municipales de Andalucía? Pues desde el minuto uno fue sí. La verdad es que la teníamos muy bien enmarcada. Queríamos enmarcarla en el mes que estamos todavía haciendo referencia al Día Internacional de la Mujer. Estamos en el mes de marzo y nosotros queríamos seguir ese mes haciendo actividades continuas con el objetivo de hacernos visibles. Y queríamos, por supuesto, este taller en voz femenina y queríamos conseguir ese objetivo también a través de los medios de comunicación y, por supuesto, compartir experiencias que nosotros aprendiésemos y también que entre ellas se diesen a conocer y que todo lo posible, las posibilidades que hayan, pues las queremos, las queremos para nuestro municipio y, pues sobre todo, para las mujeres, para que sigamos haciéndonos visibles. ¿Cómo se denomina el taller, Pedro? Esto es un taller, como decíamos, de convivencia radiofónica, porque lo que intenta es aunar distintas culturas, distintas nacionalidades a través de la comunicación. Además, estas mujeres, en este caso, porque es específico para mujeres, se convierten en enlaces, en dinamizadoras, por decirlo de alguna manera, de su propio colectivo de personas, de su misma nacionalidad, con ya la propia sociedad acogida, que además en Almonte se hacen un montón de trabajos fantásticos en materia de integración y de interculturalidad y por eso también era uno de los motivos que se escogiera esta localidad. Pero es un taller de convivencia radiofónica porque han sido una serie de sesiones, además por la tarde-noche, que eso es importante porque premia la labor que han estado haciendo, de esfuerzo, de no faltar, de ser extremadamente puntuales y a partir de las seis de la tarde, por ejemplo, sabemos que todo el mundo quiere ocio y ellas lo han dedicado a formarse, que también es muy importante, porque aparte de estar todo el día estudiando o trabajando, a partir de las diez, o sea, a partir de las seis de la tarde decir, voy a meterme allí en un curso de radio sin ningún tipo de experiencia. Y bueno, han estado haciendo ejercicio de vocalización, de edición, de redacción, elaboración de guiones, van a grabar aquí una serie de microespacios, cápsulas, sobre discriminación y no racismo, por casos, por ejemplo, que ellas hayan notado, no en su propia persona, pero quizás sí en amigas que conozcan o amigos que al llegar a este país, a la sociedad acogida, pues haya dado cuenta de que había una pequeña discriminación laboral, personal, social, religiosa, cualquier tipo de discriminación, eso lo van a transformar en una serie de microespacios de un minutillo y medio que se emitirán en las 93 emisoras de la Onda Local de Andalucía, aquí también, en la vuestra, y finalmente, no quiero dejarlo, hay un evento muy importante que se va a sumar y que va a seguir siendo de convivencia, que es en la fiesta de la primavera que vamos a, o que tenéis regularmente, anualmente, aquí en Almonte, vamos a colocar una carpa y haremos un programa especial de tres horas de duración en directo, en paralelo a las muchas actividades que sé que hay en ese día de convivencia de toda la localidad, y con la colaboración de los compañeros de Onda Doñana, pues vamos a hacer un programa maratón, magazine, de tres horas, al que invitamos, por supuesto, a todos los vecinos y vecinas de Almonte, ¿no? Ellas van a ser las conductoras del programa. Hay que decir que periodistas por ese día van a ser las alumnas, ¿verdad? Las hemos denominado reporteras, tampoco quieren ser periodistas del todo, reporteras comunicadoras. Pero, tío, es importante dar esta oportunidad a todo el mundo, y claro, por supuesto, que nuestros micros se abran, y se abran, como bien ha dicho Pedro, 93 emisoras, sean partícipes de nuestra historia, es muy bonito, sin duda alguna. Y, bueno, anunciamos también a la población, día 21, día de la primavera. Supongo que invitación abierta, ¿no?, a todo el público en general. Totalmente. Ellas ya están, vamos, súper entusiasmadas, ilusionadas, porque están buscando ya todo, 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 todo. Lo tienen bastante ya, bueno, por fase ya está todo más avanzado. Como ha dicho antes Pedro, son muy responsables, muy valientes, y tienen muchísimas ganas, están muy ilusionadas. Esta oportunidad, la verdad, que seguro que le va a venir bien a ellas y a todas las mujeres que nos escuchen en esas 93 emisoras. La verdad es que sí, muy, muy contentas. La verdad es que sí, muy contentas. La verdad es que sí, muy contentas. La verdad es que sí, muy contentas. Una vas a entender. Ya hay verdad, física y una gran bora. La verdad es que sí.